Otro jueves en Somo Seco. Hoy traje un invitado de lujo. Tenemos a Tony Escobar, diseñador y referente de la moda rosarina Increíble, que hoy nos va a contar cómo hace para llevar de la mano la moda y la solidaridad. Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Pitu? Encantado de estar acá, gracias por invitarme y más por tocar ese lado solidario que viene de la mano de la moda. Mi primera pregunta para vos, el hecho de traerte acá, es esto de que nos llama mucho la atención. ¿Cómo la moda y la solidaridad pueden ir de la mano? ¿Cómo haces que estos dos mundos converjan en sí? Mira, como se dice, generalmente el mundo de la moda es algo frívolo. Para mí no, para mí no es así. Acá, al menos acá en Rosario, en Argentina, la moda tiene mucho que ver en lo solidario porque con boca. En mi caso, por ejemplo, yo trato de que sea visible lo que hago, que la gente se entere. A veces por ahí te dicen, ¿y por qué lo haces visible? No, porque sirve, porque me siento un personaje público que necesito de la gente, entonces hay que contarlo y tratar de ayudar. Y como somos muy solidarios los rosarinos, entonces eso viene bien. Ok, me gusta esto que cuentes, que capaz te dice la gente por qué lo haces público. Me parece muy bien además que lo hagas público. ¿Nos podés contar en qué causas ayudaste y de qué manera? ¿Cómo es esto de organizar los desfiles? Y generalmente la gente por ahí, la entidad te convoca por las redes, te dice yo soy fulanita de tal, tengo el comedor, tengo el merendero o tengo este caso en sí y por ahí entonces vas armando y viendo la posibilidad de cómo podés ayudar. Entonces vos estuviste en mis desfiles, sabes que trato de tener un show y de todo y brindar y devolverle un poco a la gente. Una prolijidad aparte, una línea prolija. Y devolverle un poco la calidez que te da la gente cuando vos le decís, mira, tengo este evento solidario y necesito tal cosa. Entonces, y ahí empieza todo. Hemos estado con todos por Lara, con Nina, con el comedor Los Conejitos, con un hogar San Roque también acá cerca de Baigorria. O sea, en sí trato de buscar todo lo que más se pueda y mis clientas y amigas siempre están incondicionalmente. Digo, bueno, juguetes, galletitas. Todo lo que se pueda. Y después toco por ahí a mis amigos que están en la política, porque no los tengo como políticos, sino que los tengo como amigos, entonces, de años, que las has visto o los has visto. Entonces también me dan una mano de ahí. Que está muy bueno aclarar eso de la amistad política y no la bandera política. Exactamente. Me parece que está muy bien. Exactamente. Porque también el político es como que tiene su lado, tiene, obviamente, tiene amigos y colaboran, no siendo con la bandera política, pero siempre están, siempre están. A todo esto, para armar estos desfiles que son de una magnitud importante, ¿vos te ayudás con alguien más? ¿Estás trabajando vos solo? Me contabas antes de los percheros solidarios. Exactamente. Yo empecé, cuando tenía local, antes de pandemia, empecé en la vereda con un percheros solidario donde convoco a mis colegas, diseñadores, diseñadoras, que hay mucho, mucho talento rosario. Y entonces puse el percheros solidario, donde vos teniendo tu marca, vení y me donás cinco o seis prendas y eso se vende en el momento. Y automáticamente está la entidad ahí que vamos a ayudar y ese dinero va directamente, es lo que vos donás se vende y se recauda para eso. En vía directa a lo que es la causa. Es lo único que yo manejo dinero cuando colaboro. Después, si vos venís y me preguntas, Tony, ¿qué hace falta? Digo, bueno, dirigite al lugar, al comedor y pregunta qué es lo que necesita y ahí vas. Pero generalmente, o sea, no manejo dinero, sino que manejo siempre lo que la gente quiera donar, juguete, leche o lo que fuere. Que eso también es importante decirlo porque a veces, viste, se confunde un poco en las redes. Y se intergiversa. Exactamente. Y uno lo que quiere es ayudar, nada más. Claro, exactamente. Y como última pregunta, inclinándonos más por el lado de la moda, los diseños que vos armas que son impecables, ¿los diseñas vos solo? ¿los pensás vos solo? ¿Todo sale de vos? Sí, generalmente yo tengo, en mi casa tengo el taller con cinco personas trabajando conmigo. Yo soy el que corta, yo soy el que arma, diseña, si se quiere. Soy más modisto que diseñador, pero fusiono las dos cosas. Entonces, es como que está todo en mi cabeza, como toda locura artística, digamos. Entonces, después hay que llevarlo a la realidad, ¿no? Hay que plasmarlo. Exactamente. Y bueno, tengo a Sergio, mi socio, que está también a mi lado y siempre no está en la parte de diseño, pero sí en la parte logística, que maneja las redes y todo eso. Así que nunca uno está solo. En mis eventos tampoco. Tengo mucha gente detrás, diseñadores, peluqueros, maquilladores. Tengo mucha gente. Visto de adentro, es realmente un trabajo gigante, con un montón de gente, no solo maquilladores, modelos, peinadores. La verdad que, Toni, agradecerte por venir por tu tiempo y por poder contarnos esto, para desfriolizar este lado de la moda, ¿no? Para dar cuenta de lo que realmente es y cómo se vive en Rosario. Sí, me encanta, Pitu, me encanta que me tengas en cuenta. Vos estuviste, como ya te dije antes, de mis eventos, sabes cómo trabajo. Y me encanta hablar de esto también porque... Hay que darlo a conocer. Sí, es importante. Y aparte que tengamos un lugarcito que nos escuchen por el lado de lo que hacemos aparte del diseño de moda. Excelente. Gracias. Toni, ¿querés dejar tus redes sociales? Sí, mis redes... Ya sea en YouTube o donde te encuentren. En Instagram, más que nada, es Toni.escobar2020. Ahí me escribís, me comentás la idea que tenés, lo que querés. Y bueno, ahí Sergio te da el turno y toda pregunta es bienvenida. Próximos desfiles y otras cosas. El 10 de noviembre cumplo 20 años, que eso vamos a hablar después en otro programa. El 10 de noviembre cumplo 20 años y lo quiero hacer con una gran fiesta en la fluvial, así que están invitadas toda la producción. Y bueno, están el 10 de noviembre. Estaremos allí entonces, Toni. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Chicos, esto fue Toni Escobar en Somo Seco.